Saludos, aquí les presentamos el FOTOBEAM SFE100 Lo veremos en este nuevo sistema, procedemos a destaparlo y este está previamente destapado, solo tienen un tornillo aquí a este lado se le hace un poquito de presión y sale, como podemos ver este es el transmisor y este es el receptor tiene el botón de power que indica que está activado y la luz indicadora de alarma estos dos botones de power se apagan automáticamente luego de unos 30 minutos después de su primera instalación, este botón aquí, lo tienen los dos los dos son suites de seguridad que le indican que está tapado correctamente tomando la transmisión directamente hacia la alarma aquí podemos ver los puestos headers que tienen varias funciones por ejemplo este, el uno y el dos son los puestos para energizar en los dos por igual y aquí al costado podremos ver este conjunto de switches el uno y el dos nos ayudan a emparejar la transmisión y recepción estos siempre tienen que estar los dos en la misma frecuencia, en la misma posición en este video vamos a mostrar la forma correcta de energizarlo como podemos ver aquí los cables están previamente conectados el uno y el dos, los dos por igual, siendo el uno el positivo y el dos se toma como tierra o negativo a una fuente de 12 voltios una vez conectado vemos que la luz de power está activada y la alarma también, también este dispositivo también aquí el receptor tiene un pequeño reloj este reloj nos ayuda a alinearlo debidamente como veremos ahora si nos fijamos el reloj de ahí debe estar en 99 pero una vez que esta alineación se va perdiendo este número va cambiando lo idóneo es que este número esté entre 60 y 70 y 99 es lo ideal una vez que están debidamente alineados este sensor solamente se activará una vez que algo se le ponga entre los tres alineados colores